Recordamos hoy una fecha muy importante en la historia de nuestra patria, el 25 de mayo de 1810, fecha en que se producía un acontecimiento tan significativo que cambiaría la historia de todas las sociedades que en ese momento vivían en América. Muchas veces se menciona el 25 de mayo como el día del cumpleaños de la patria. En los cumpleaños siempre se recuerdan los nacimientos, entonces podríamos pensar que ese día hace algo más de 200 años nació nuestra patria. Este nacimiento no fue fácil y de una vez. Apenas una idea en la cabeza de muchos hombres y mujeres, inspirados en las ideas de libertad de la revolución francesa. Aquellas personas comenzaron poco a poco a gestar el proyecto de una nación libre e independiente de los reyes de España, porque creían que los pobladores de las colonias de América del Sur ya estaban en condiciones de gobernarse por sí mismos que eran capaces de decidir su rumbo y de defenderse de las agresiones extranjeras, como lo habían hecho ante las invasiones inglesas. El cambio estaba en marcha. Con el rey español Fernando VII preso, la revolución comenzaba a vivir, a murmurarse en las calles, a crecer. La semana previa al 25 fue decisiva. Los partidarios de mantener al virrey en su puesto se enfrentaron con quienes defendían el derecho a designar un gobierno propio. El 25 de mayo de 1810, muchos se acercaron al Cabildo de Buenos Aires, deseosos de saber las noticias y esperando que se concretara la formación de un gobierno libre e independiente. Ese día, en el Cabildo se proclamó la creación de la primera junta de gobierno, nuestro primer gobierno patrio. La revolución duró muchos años y miles de personas murieron para lograr el triunfo y empezar a construir un país libre e independiente. Por eso hoy, como personas capaces de sentirse libres y autónomas y haciéndonos responsables de las consecuencias de nuestra elección, debemos comprometernos a dar lo mejor de nosotros para trabajar en paz, para que la justicia sea respetada, para que con nuestro aporte, por mínimo que sea, los habitantes de este hermoso país encontremos un lugar digno y respetado dentro de la sociedad. Hoy, nuestra querida Argentina nos necesita comprometidos y responsables para que estos padres de la patria estén orgullosos de nosotros y de cómo seguimos creciendo como país.